¡Gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! Y en Rivas Armandé, en Rivas Armandé, en Rivas Armandé que se va a cumplir tenemos una auténtica fiesta de un gran momento en cabeza de nuestra destina y que por supuesto ha venido también a saludarnos el licenciado Luis Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ...Ariel Juárez que está con los ojos desde muy temprana hora ha venido a saludar a los compañeros en esta ha venido a saludar a la Vestra de Fina a saludar también de forma especial a nuestro diputado Jesús Serrés de otros partidos políticos a los compañeros del Petri que también están aquí uniendo fuerzos y que vienen a saludar a la Vestra de Fina y que vienen a saludar a licenciado Luis Manuel López Obrador y que agradecemos con el compañero Óscar González que también está con nosotros y que también está esperando a la Vestra de Fina ¡Gracias! 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 Que sea una mujer que sea una hija de un albañil y de una ama de casa que sea una maestra que pensaban que no tenía la posibilidad de crecer y que era una presa fácil para precisamente las fauces feroces de ese monstruo pero demostramos que esa mujer que esa maestra que esa ciudadana no solamente es ella ella representa las voces del hartazgo de toda la ciudadanía y esto lo hemos logrado no Delfina lo hemos logrado todos y no sólo por el posicionamiento de Morena tampoco es por el trabajo exclusivo de la maestra Delfina sino por los millones de personas que han impulsado esta campaña y han decidido recuperar la esperanza que tenían perdida sabiendo hoy que esa esperanza también se vota prácticamente ya estamos en estos cierres de campaña aquí en Ciudad de Chahualcóyotl concluimos la campaña electoral que nos llevará a ganar las elecciones para gobernadora sólo nos quedan tres días más para hacer proselitismo e ir cerrando en diferentes municipios y ahí esperar y alentar que la gente salga a votar y que defina su voto que la maestra Delfina Gómez sea la próxima gobernadora del Estado de México daré mayor importancia para los pobres y desfavorecidos de mi Estado habré de trabajar sin descanso no hay forma de que yo me olvide de mi compromiso con los de abajo con los pobres con los olvidados con los desatendidos pero también trabajaré para que la gente de las clases altas y medias sepan que su gobernadora les regresará la seguridad que ansían tener en sus casas colonias municipios y que buscaré que ellos también vivan en un Estado de México distinto y ustedes lo han conocido y han vivido esta guerra sucia que han impulsado fundamentalmente los candidatos y dirigentes del PRI y el PAN las calumnias y las mentiras que soltaran en toda la campaña muestran por un lado la clase de personas que son los que utilizan este tipo de recursos y por otro lado mostraron también desde el principio de la campaña que la que puso al frente las preferencias electorales fue una servidora por eso me atacaron y me calumnaron todo el tiempo la embestida mediática promovida por el PRI y por el PAN ha sido terrible el acoso a mis compañeras y compañeros tezcocanos que colaboraron conmigo ha sido y es persecutorio mentiras y más mentiras calumnias y más calumnias dejaron correr sobre una servidora y sobre algunas personas cercanas a mí usted señor presidente puede terminar de mejor manera su mandato si apuesta a respetar la voluntad popular y reconoce esos sin titubeos y sin condicionamientos en su propio Estado natal así como pido que respeten la voluntad popular las autoridades electorales y el presidente de este país porque este ejerce una fuerte influencia en su partido y en el gobernador del Estado yo también hago el compromiso de respetar los resultados electorales que manden en las urnas el próximo 4 de junio si ustedes como instituciones y como gobierno están a la altura de las circunstancias el que gane la gobernatura del Estado de México no debe ser una catástrofe para usted señor presidente debe ser el motivo para que la gente reconozca en este último año de su gobierno que tuvo el valor y el coraje de reconocer el voto ciudadano y respetarlo aun cuando este no favorezca su partido pase a la historia señor presidente de otra manera el próximo 4 de junio es la gran oportunidad que tiene para revertir el difícil juicio que hoy pesa sobre ustedes por parte de la ciudadanía de las autoridades electorales solo les pido que cumplan con la ley y que respeten de igual manera la voluntad popular de los mexiquenses porque podrán acallar una voz podrán acallar dos o tres o cinco o diez voces pero las voces de los ciudadanos mexiquenses ya no se pueden callar y esa voz dice ya estamos hartos por eso nos vamos a fregar al PRI en estas próximas elecciones